Bueno, no tanto como atentados, pero sí con actos. Y precisamente el 26 de febrero, o 27 en la noche, no recuerdo bien, se presentó un piquete de delincuentes frente a mi casa. Mi casa es una calle principal en la cual no pernoctan personas, por general no pernoctan en la noche. Y si bien circulan, pero no pernoctan. Y ya había una camioneta, había una motocicleta, y había entre cinco y seis individuos. Yo percibí que era algo ya contra mí. Y ya decidí yo abandonar tanto mi casa como el país. ¿Pero por qué se presenta un requerimiento fiscal si usted sale desde el periodo de don Porfirio Lobo Sosa y se viene a presentar un requerimiento fiscal hasta el 2021? Excelente pregunta, Carlos. Acuérdese que el régimen de Juan Orlando inició, un plan en el cual lo echó a andar y para él era necesario apoyarse en una depuración. La policía tenía su falla, eso nunca lo negamos, pero tampoco era para hacer algo como lo que hicieron. En ese sentido hicieron algo que aparentaba ser legal, pero llevaba otras intenciones. Y las intenciones pues eran claras. En ese momento, si usted recuerda, pidieron al Congreso Nacional darle rango constitucional a la policía militar, cosa que políticamente no se dio. Y él pues, entiendo yo que él peleaba por prácticamente destruir la policía para posesionar otras entidades. Ya.